Música Cuando pensamos en la Ciudad de México, pensamos en edificios, calles y casas. Y la realidad es que no es así. Más del 60% del suelo del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, es decir, territorios verdes. Estos territorios cumplen un papel fundamental para la ciudad, porque nos abastecen de varios servicios ambientales. Dentro de ellos, la captación de agua de lluvia, que favorece la ciudad y que nos brinda el agua que necesitamos para todas las actividades humanas e industriales. Música Música El manejo integrado de cuencas es la manera más rápida. Es la manera más efectiva que se tiene para poder hacer un manejo adecuado de los recursos y del agua en particular en el país. Es importante recordar la importancia que tienen estas zonas altas de la cuenca para la absorción de agua, para la captura de CO2, para la generación de oxígeno y para la protección de flora y fauna. Y que son espacios recreativos en los que las personas de la ciudad podemos venir aquí a disfrutar. Justo con este tipo de actividades, nosotros como empleados nos damos cuenta, nos sensibilizamos de todo lo que necesita la naturaleza para hacer ese proceso. Las alianzas con ProNatura hacen que este tipo de actividades tengan mayor impacto en mayor alcance. En Rotoflas buscamos generar mayores alianzas con este tipo de organizaciones para que nuestro impacto sea mayor. Hoy estamos en el desierto de los leones, que es una zona fundamental para mantener este ecosistema. Y hemos realizado un proyecto de reforestación que va a tener continuidad por dos años. A través de esto colaboramos en hacer una ciudad más resiliente, más sostenible y en que Rotoflas ayude a que las personas tengan más y mejor agua. ¡Gracias! ¡Gracias!